...de lo que llamamos la música nuevo hispánica, y además fue maestro del concierto también mexicano, famoso, Manuel de Cervantes. Los cuatro motetes que vamos a presentar a continuación son de Semana Santa, haciendo un poquito la alusión cúnebre al Día del Envuelto. Este tipo de motetes representan, están ambientados en la pasión, que es cuando la figura religiosa de Jesús de Nazaret es crucificado. Son cuatro motetes desprendidos de la oración del Stabat Mater, que es un poema religioso compuesto en el siglo XIII por la Orden Franciscana. En cada intervención que hagamos, se hará la presentación del motete y también la traducción del mismo para que tenga una mayor apreciación. Les anticipo que el tipo de música es muy del tipo espiritual, es muy reflexiva, muy mística, no busca demasiado el brillo, no busca demasiado los ritmos terrenales, sino todo es alusión al escénico. Entonces, incluso, puedo invitarlos a cerrar los ojos mientras se escuchan estos motetes, dejarse envolver con la espiritualidad, independientemente del credo que tengamos, lo que sí nos puede unir es la espiritualidad. Espero que lo pongan. Querida madre, oh madre fuerte de amor, haznos sentir su dolor, contigo queremos llorar. Gracias. 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 A continuación, vamos a interpretar un oratorio a capela que se llama Las Siete Palabras del Instituto de la Cruz. Es el compositor francés Charles Bounod del siglo XIX. Este compositor se caracteriza principalmente por ser del periodo romántico. De hecho, sus principales piezas conocidas son del tipo sinfónico, instrumentales y óperas, como podría ser Orfeo o Romeo y Julieta. Sin embargo, este compositor, en el apogeo de su carrera, ganó un concurso que se hacía en Francia llamado el Grand Prix, se llamaba el Grand Prix de Roma, pero que se hacía en París, ¿no? Este concurso era muy aguerrido, no solamente participaban músicos, sino artistas de todo tipo. Quien ganaba el concurso tenía la oportunidad de ir a Roma a especializarse, a perfeccionar más su arte, ¿no? Se hacía antes cada año, posteriormente, a inicios del siglo XX, se dejó de organizar este concurso, pero antes era muy importante y muy aguerrido. Y fue en este periodo, cuando Bounod se perfeccionó en Roma, que tuvo la influencia de lo que era la música polipónica clásica de compositores del siglo XIV, del siglo XV, como Tomá Luis de Victoria, Giovanni Perluigi da Palestrina, ¿sí? Entonces, él junto con otros compositores románticos como son Liszt o Brugner, hicieron un movimiento llamado Ceciliano, que se trataba de hacer composiciones del tipo sacro, pero haciendo mucha alusión al contrapunto, al tipo de composición que se hacía antiguamente, ya sea en el Medioevo, que era el canto gregoriano, o en el Renacimiento, que es la música polipónica clásica, ¿sí? La música vocal polipónica capela, ¿no? Entonces, esta obra, ahorita que la van a escuchar, van a notar que no se siente como una composición de un músico romántico, absolutamente no. Va a tener mucha alusión a la música antigua, va a tener ciertos colores modales, pero con algunos acordes ya muy propios del periodo romántico. Es como un mix entre la música antigua, música renacimental, y la música romántica. Vamos a presentar las siete palabras que son, se les conoce, sí, porque son las siete últimas palabras que dijo Jesucristo antes de fallecer, antes de ser justificado. Bueno, Rubán agregó algunos textos de los evangelios para poder darle un mayor significado a cada una de estas palabras. Se dicen siete palabras, pero en realidad podríamos decir que son siete frases previas a la muerte de Jesucristo. En este caso van a ser ocho números, porque además de las siete palabras hay un prólogo, ¿sí? Es cuando Jesús está cargando la cruz e inicia diciendo a las mujeres que lloran por él, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus ciudadanos. Ese sería el primer número. Entonces, las siete palabras de Jesucristo en la cruz por Chacón. Prólogo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus ciudadanos. Cuando llegan al lugar llamaron la caballera, no precipitamos. ¡Gracias! 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 Primer palabra. Los Soldados del Gobernador se burlaban de él y con la caña le volteaban la cabeza, entonces Jesús dijo, Padre perdónanos porque no saben lo que es. ¡Gracias! 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 Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le contesta. Te aseguro que hoy estarás conmigo en mi parámetro. ¡Gracias! 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 Tercer palabra. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hija. Luego dijo al discípulo, ahí tienes tu madre. Ahora trajiste las arqu�도es de una pausa Amén. 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 Cuarta palabra, todo quedó en oscuridad, como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthanu, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. 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 Amén.